Hola, 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 hola. Bienvenidos a Pedalear de Argentina para el Mundo. Mi nombre es Halet Hayard y vamos a estar hablando de nuestra pasión. Tu pasión, el mundo de las bicicletas. Y si hablamos del lugar de las bicis, nos encontramos en Bicicletas Nodari, Avenida Díaz Vélez, 4700 en Parque Centenario. En varias esquinas están, aquí tienen como si fuera el lugar de ventas, en la otra esquina el de repuestos, pero venís y encontrás absolutamente de todo para terminar el año de la mejor manera y prepararte para Navidad. Ya lo vamos a tener a Claudio con nosotros, que nos va a estar contando absolutamente todo. Ahora vamos a ir a las redes sociales de nuestro programa. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que vino y llegó para quedarse. Es fácil y simple, nos buscan por el nombre del programa Pedalear. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activan la campanita y se suscriben. ¿Aceptan dólares en Nodari? No lo sabemos, después cualquier cosa le preguntamos, pero siempre mejor con pesos. No la tengo a Muna, que está trabajando y mucho a esta época del año. Y además, obviamente, tratando de llevarles a ustedes lo mejor con algunos que otros informes que estamos realizando. Ahora es el momento para comenzar de informarnos con NotiBici. Pero antes, me estaba olvidando, ¿qué tenemos también? Un test bike que hice yo, quien les habla, acerca de la ProLion, que es una bicicleta mountain bike todoterreno. Pero ahora nos informamos, sí, con NotiBici. En Pedalear, de Argentina para el Mundo, conocemos la Hydrofoiler XE One, una bicicleta acuática. La primera bicicleta acuática del mundo que replica la experiencia de andar en bicicleta sobre el agua, utilizando la misma tecnología de frustrado que los veleros de American's Cup. El XE One es adecuado para una amplia gama de niveles de condición física. Para pasear en bicicleta por las costas del océano, entrenar a lo largo de las vías fluviales, o navegar junto al lago con amigos y familiares. Y lo más importante, estar siempre pedaleando. Inspirada en una bicicleta, pero con tecnología de avanzada, promete ser un medio de transporte eficaz para zonas cercanas a ríos, canales y mares. Aunque aconsejan usarla en lugares calmos y no con tanto oleaje. El rendimiento excepcional y todas las capacidades de terreno acuático elevan a la XE One en una clase propia. Un diseño deportivo se complementa con una dinámica de conducción realmente receptiva y una tecnología perfectamente integrada. Asistencia eléctrica variable. Hasta 4 horas de tiempo de viaje. Láminas de fibra de carbono. 21 kilómetros por hora. Velocidad máxima de 11 nudos. Fácil de transportar. Se puede cargar en el automóvil. 31 kilos es su peso. Y tiene conectividad Bluetooth. Además de las baterías desmontables. Para conocer más acerca de esta bicicleta que va a revolucionar la manera de trasladarnos en el agua, contamos con especificaciones técnicas. Un motor eléctrico y batería. Tecnología inteligente. Ultra simple de usar. Este dúo resistente al agua está diseñado para superar los límites de lo que es posible en el agua. El motor ha demostrado ser resistente frente a rigurosas pruebas marítimas, pero no produce más que un zumbido silencioso y no causa ningún daño al medio ambiente. Las características son... Sistema de carcasa de batería totalmente sumergible. Conector de carga de fácil acceso con un tiempo de carga de 4 horas. 460 vatios de potencia da asistencia al pedal. Hasta 4 horas de tiempo de conducción con el nivel de asistencia más bajo. Y 1,5 horas con la asistencia máxima. A tener en cuenta que el tiempo estimado de funcionamiento de la batería puede variar según el peso del ciclista, las condiciones climáticas y el nivel de asistencia. La experiencia del usuario es única y se siente como montar en bicicleta, ya que nunca dejas de pedalear. El sueño de cualquier fan de la bici y además de los deportes acuáticos. Conocemos su chasis y engranajes, resistente al agua salada y a la corrosión. El cuadro y los engranajes de la Hydrofoiler están repletos de ingeniosos detalles de diseño que se mantienen fieles a la simplicidad de una bicicleta bellamente diseñada. Posee una transmisión híbrida con componentes estándar de la industria para un fácil reemplazo. Módulos de flotabilidad diseñados para aerodinamizar tanto por encima como por debajo del agua. De fácil mantenimiento del subconjunto del juego de bielas, el subconjunto de la caja de cambios y el subconjunto de la hélice eje. Posee láminas de fibra de carbón. En Pedalear de Argentina para el Mundo conocimos una gran bicicleta acuática. Como siempre en la actualidad en nuestro programa nos informamos en Noti Bici. Nosotros vamos a hacer una breve pausa cortita, cortita. En el próximo bloque nuestros amigos de Casa Álvarez con el Test Bike que realicé con la ProLion su producto estrella. Y bicicletas no dar y lo tendremos a Claudio hablándonos de cómo se preparan para la Navidad. ¿Pasa Papá Noel por aquí? No lo sabemos, le vamos a preguntar a él. Pausa y seguimos con más Pedalear de Argentina para el Mundo. Los que aman la bici entran a www.productosdini.com.ar y encuentran todo lo que necesitan. Solución adhesiva de goma, cámaras para bicicletas, tubos de goma para fitness, artículos de látex, parches autovulcanizantes y mucho más. Dini, mucho más que una solución. www.productosdini.com.ar Qatar es uno de los países más seguros del mundo, pero a mí no me preocupa porque me cuida microcomputers. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.